Cuando Queen quería lanzar Bohemian Rhapsody, varios ejecutivos le dijeron que nunca sería un éxito. Consideraban que una canción de 5 minutos y 55 segundos era demasiado larga como para triunfar. Incluso la tocaron a otros músicos que afirmaron que la canción no tenía esperanza de ser tocada en la radio. A pesar de las críticas, la canción se convirtió en un éxito rotundo y se mantuvo en el número 1 de la lista del Reino Unido. Casimir Funk, un bioquímico polaco, es reconocido como uno de los primeros en formular el concepto de vitaminas en 1912 al que llamó áminas vitales o vitaminas. Sus investigaciones sobre la enfermedad de biriberi lo llevaron a descubrir la vitamina B1, que llamó factor anti-biriberi. Funk también propuso la existencia de otras vitaminas, incluyendo la vitamina C, que se sabe que previene el escorbuto, y en 1936 determinó la estructura molecular de la tiamina y fue el primero en aislar la niacina, la vitamina B3. En la película Hércules, de 2014, se llevó una gran sorpresa al preguntar de qué estaba hecha la barba que debía usar como vestuario. Johnson explicó que la barba de Hércules tenía que ser pegada y un día decidió preguntar de dónde venía el pelo, solo para descubrir que eran de los testículos de Jack, porque es el más suave. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos sobrevivientes del holocausto murieron en su primera semana de libertad debido a que comieron un exceso de golosinas. Los soldados amistosos le dieron una gran cantidad de chocolates y dulces que no les cayeron para nada bien. Estos alimentos eran una novedad para los sobrevivientes, que habían estado privados de alimentos durante tanto tiempo. Y es que comer en exceso después de un periodo prolongado de privación de alimentos puede ser peligroso para la salud. Muchas pastas de dientes contienen pequeñas partículas de plástico que pueden alojarse en las encías, que son solo confines decorativos. Estas partículas no son biodegradables y pueden escapar de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, lo que las convierte además en una amenaza para la vida marina. Durante la misión del Apolo 16, el astronauta Ken Mattingly perdió su anillo de bodas en el espacio. El anillo se perdió en el segundo día de la misión y a pesar de los esfuerzos de la tripulación, no se pudo encontrar durante varios días. Sin embargo, durante un paseo espacial, el astronauta vio el anillo flotando fuera de la escotilla. Aunque inicialmente no pudo agarrarlo, el anillo rebotó en la cabeza de Mattingly y regresó a la nave, donde Duke lo aseguró minutos después. En 1954, el famoso cantante de Rhythm and Blues, Johnny Ace, murió después de apuntarse mientras bromeaba con una pistola. Sus últimas palabras fueron, «Está bien, la pistola no está cargada», ¿ves? Y sin querer, se disparó accidentalmente. Johnny Ace tuvo una carrera exitosa en la década de 1950, con una serie de éxitos en la lista de R&B, y su música sigue siendo popular hoy en día. En 1927, Jackie, el león de MGM, sobrevivió a un accidente de avión en el desierto de Arizona. El piloto Martin Jensen dejó a Jackie en la jaula con suministros de leche, agua y sándwiches antes de ir en búsqueda de ayuda. Después de cuatro días, Martin fue encontrado y llevado a un teléfono. Llamó a MGM y la primera pregunta que los ejecutivos de MGM hicieron fue, «¿Cómo está el león?». En 2005, en la ciudad de Nagpur, India, cientos de mujeres armadas acudieron al tribunal del distrito de Nagpur, donde se llevaba a cabo el juicio de Bharat Kilichara, también conocido como Akuyeda, un violador en serie. En cuestión de minutos, el hombre que les había violado y abusado durante años y que había escapado de la justicia, ya hacía muerto. Cinco mujeres fueron arrestadas inicialmente, pero luego liberadas cuando todas las mujeres de su barrio reclamaron la responsabilidad de su muerte. La población de la zona metropolitana de Tokio es de 37.115.000 personas, mientras que la de Canadá es de 35.2 millones. Por lo cual, hay más personas en la zona metropolitana de Tokio que en todo el país de Canadá. La ciudad de Tokio es una de las ciudades más grandes del mundo y es conocida por su cultura, tecnología y economía, además de su densidad poblacional. Hay más oro en una tonelada de teléfonos móviles que en una tonelada de mineral de oro. Se necesita una tonelada de mineral para obtener un gramo de oro. Pero se puede obtener la misma cantidad de oro reciclando 41 teléfonos móviles. Y es que los teléfonos móviles contienen una variedad de metales preciosos, incluido el oro, la plata, el cobre y el platino. Aunque la cantidad de oro en un solo teléfono móvil es pequeña, la cantidad total de oro en millones de teléfonos móviles es significativa. Sylvester Stallone es el escritor de algunas de las películas más icónicas de Hollywood. Es conocido por escribir y protagonizar la película Rocky, que ganó 3 premios Oscar. También escribió y compartió créditos en otras películas como Homerfront, Cobra, Staging Alive y Rambo. ¿Sabías que Stallone escribió el guión de Rocky en solo 3 días? ¡Increíble! Debido a la contaminación humana, existen 90.000 millas cuadradas de océano que se consideran zonas muertas y no pueden albergar vida marina. Esta contaminación es causada por la descarga de nutrientes de la agricultura y la eliminación de aguas residuales, lo que provoca la proliferación de algas y la disminución del oxígeno en el agua. Los animales marinos no pueden sobrevivir en estas condiciones y, como resultado, las zonas muertas son un problema grave para la vida marina y la pesca. Las tortugas tienen tres oídos, uno a cada lado de la cabeza y un tercero en la nariz. Aunque las tortugas no tienen oídos externos, tienen oídos internos que les permiten escuchar sonidos a través de vibraciones. Las tortugas recogen sonidos de baja frecuencia y vibraciones a través de una estructura similar a un hueso en sus oídos internos. La piel es delgada y cubre los huesos del oído interno de las tortugas. Antes de que existieran las cámaras de drones, los fotógrafos utilizaban cámaras de cometas para capturar vistas aéreas. La fotografía aérea ha sido una herramienta importante para la cartografía, la planificación urbana y la investigación científica. Las cámaras de cometas fueron la forma más económica y efectiva de tomar fotografías aéreas. Las cámaras se fijan a una cometa y se elevan en el aire para tomar fotografías desde arriba. No todos los superhéroes son exitosos. Eso lo sabe bien Rian Reynolds, el protagonista de Linterna Verde. Una película que fue un fracaso de crítica y público. El propio actor reconoció que no le gustó el resultado y que le pondría un 1 en una escala del 1 al 10. Reynolds se arrepintió de haber aceptado el papel y se burló de él en su otra película de superhéroes, Deadpool. La estatua más alta del mundo está en la India. La estatua de la unidad es un homenager político Sardad Vajadhael Patel, uno de los fundadores de la India moderna. Se encuentra en el estado de Gujarat, junto al río Nármada, con 182 metros de altura. Es la estatua más grande del mundo. Su construcción duró 5 años y costó unos 420 millones de dólares. Corea del Norte y Corea del Sur son dos países separados por una guerra y una frontera, pero hubo un tiempo en el que el norte consideraba al sur como parte de su territorio. Hasta 1972, la capital oficial de Corea del Norte era Seúl, la ciudad más grande de Corea del Sur. Esto se debía a que el régimen norcoreano siempre tuvo la ambición de retomar el sur y unificar la península. Si eres fan de Star Trek, te interesará saber que el creador de esta saga, Gene Roddenberry, tuvo un destino muy especial. Tras su muerte en 1991, una parte de sus cenizas fue enviada al espacio en un cohete. Así cumplió su sueño de explorar la última frontera. Fue la primera persona en recibir este homenaje, que luego se repitió con otros miembros del reparto y del equipo. En el mundo de la neurocirugía, una práctica cada vez más común para garantizar el bienestar de pacientes semi-inconscientes durante una operación es sorprendente. Tocar un instrumento musical o cantar, se han registrado casos donde pacientes han interpretado el saxofón, la guitarra, el banjo, el violín o incluso han entonado ópera mientras eran sometidos a intervenciones quirúrgicas. Esta inusual técnica permite a los cirujanos evaluar la función cerebral en tiempo real, asegurándose de preservar las habilidades musicales y cognitivas del paciente. Las personas diagnosticadas de Alzheimer pueden perder la capacidad de oler la mantequilla de cacahuete. Esta enfermedad afecta al cerebro y puede hacer que pierdas el sentido del olfato. Prueba de la mantequilla de cacahuete consiste en acercar un tarro a la nariz y ver si lo hueles. Si no lo haces, puede ser una señal de alerta. Esta prueba es sencilla, barata y efectiva para diagnosticar el Alzheimer en forma precoz. Bluetooth es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos. Su nombre se inspiró en el rey Harald Bluetooth, que gobernó en el siglo X y logró unir a los pueblos de Norueca y Dinamarca. Los creadores de Bluetooth quisieron rendirle homenaje a su habilidad para conectar a las personas. Además, el logotipo de Bluetooth es la combinación de las runas que representan las iniciales de Harald. En el curioso mundo de la seguridad, la elección de contraseñas a veces asombra. Y es que durante 8 años, los controladores informáticos de misiles de propulsión nuclear de Estados Unidos estuvieron protegidos por la contraseña de 8 ceros. Esta decisión se tomó para facilitar el lanzamiento rápido en caso de emergencia. Sin embargo, también suponía un gran riesgo de sabotaje o error humano. Menos mal que nunca se usaron. King Kong, el gorila gigante que conquistó el cine en 1933, fue la primera película que tuvo una segunda parte. Se titulaba El hijo de Kong y se estrenó el mismo año. En ella, el protagonista Carl Dinam regresaba a la isla donde encontró a King Kong y descubre que tenía un hijo. El hijo de Kong es más pequeño y amigable que su padre y ayuda a Dinam a escapar de los peligros de la isla. ¿Alguna vez has visto el mundo de color azul? Pues puede que te haya pasado si has tomado Viagra, Cialis o Levitra. Estos medicamentos para la disfunción eréctil pueden causar un efecto secundario muy curioso, la cianopsia o visión azul. Esto ocurre porque alteran la forma en que el ojo percibe los colores, especialmente el rojo y el verde. La cianopsia suele ser temporal y no es grave, pero puede ser molesta. Hay una tenelovena holandesa en la que todos los actores tienen síndrome de Down. Se trata de Dawn Bourdumis, una serie holandesa protagonizada por tres jóvenes con síndrome de Down. Esta producción busca mostrar la realidad de las personas con esta condición, sus sueños, sus retos y sus relaciones. Dawn Bourdumis se estrenó en 2013 y ha recibido varios premios y reconocimientos por su originalidad y su mensaje de inclusión. Algunas personas aman tanto su pasión que quieren llevarla más allá de la vida. Ese fue el caso de Ed Hedrick, el inventor del golf con frisbee, un deporte que combina el lanzamiento de discos voladores con el objetivo de introducirlos en canastas. Cuando murió en 2002, su familia cumplió su deseo de convertir sus cenizas en frisbees, que ahora son parte de su legado y de su historia. ¿Te has preguntado alguna vez quién inventó el signo igual que usamos en las matemáticas? Fue Robert Recordi, un matemático galés que vivió en el siglo XVI. Él buscaba una forma de expresar la igualdad entre dos cantidades sin usar palabras. Se le ocurrió usar dos líneas paralelas, porque pensó que no había nada más similar que eso. Así nació el símbolo que hoy conocemos como igual. En el desierto de Namibia, hay una planta que parece de otro planeta. Se llama planta Ornitorrinco, y tiene el récord de ser la más longeva del mundo. Puede llegar a vivir entre 400 y 2000 años, y solo produce dos hojas cada 100 años. Su aspecto es muy peculiar, ya que tiene un tronco grueso y cilíndrico, y unas hojas carnosas y peludas. Es una maravilla de la naturaleza. Uno de los conflictos más largos de la historia tiene un nombre engañoso. La guerra de los 100 años no duró exactamente 100 años, sino 116. Esta guerra enfrentó a Inglaterra y Francia por el control de territorios y la sucesión al trono francés. Comenzó en 1337 y terminó en 1453, cuando los reyes de ambos países firmaron la paz. Fue una época de grandes cambios políticos, sociales y culturales. Esto es Kraken, ¡nos vemos!